hola qué tal amigos lo dijo junior muñiz gracias una vez más por estar con nosotros vamos inmediatamente a las informaciones para el día de hoy miembros de la policía de puerto rico amenazaron con irse de brazos caídos el fin de semana de halloween la ploni la policía está planificando realizar una acción concertada para ausentarse de sus labores este próximo fin de semana en protesta por las condiciones laborales precarias a las que han estado expuestos como trabajadores públicos el presidente del frente unido de policías diego figueroa confirmó que según una investigación que hicieron en todas las áreas policíacas hay un movimiento auto convocado por la misma policía para de alguna forma dejarse sentir este próximo fin de semana del 29 al 31 de octubre están agotados emocionalmente por la cantidad de promesas incumplidas por diversas administraciones de gobierno esta situación del retiro es lo más que les preocupa observó figueroa el líder de esta organización explicó que tras los recortes a las pensiones de jubilación que se han reducido en la mitad o una cuarta parte de lo que eran antes la pensión para una persona que ha estado 30 años en la policía no pasa desde 300 u 800 dólares mensuales y eso no da para vivir porque el policía que se retira ahora no tiene seguro social aparte de eso tampoco tiene plan médico por esta y otras razones señoras y señores la policía de puerto rico está convocando a un paro por otro lado una dueña de una agencia de viajes va a ser procesada por el departamento de justicia la división de delitos económicos del departamento de justicia radicó hoy 11 cargos criminales contra la dueña de la agencia de viajes age si o hc gemeras travel carol gonzález flores a quien se le imputa estafar a los clientes y apropiarse ilegalmente de unos 30 mil dólares el juan el juez orlando pudol determinó causa para arresto contra la femina y le fijó una fianza de 33 mil dólares durante una vista celebrada en el tribunal de primera instancia de carolina el fiscal obdulio meléndez torra relató que a finales del año 2018 y durante el 2019 la sospechosa vendió a múltiples perjudicados paquetes de vacaciones que incluían cruceros traslados aéreos ellos hicieron los trámites de reservación y pagos a la agencia a través de la sospechosa utilizando tarjetas de crédito tarjetas de débito y dinero en efectivo también le enviaron dinero a través de ath móvil en otras ocasiones acudieron a una institución bancaria a depositarle dinero en su cuenta la acusada solicitaba un depósito inicial para asegurar la reservación y exigía el saldo del balance 90 días antes de la fecha de partida en algunos casos les entregaba recibo de lo pagado y en otros casos no y así señoras y señores la mujer se agenció de 30 mil dólares en efectivos que poca vergüenza señoras y señores esta agente de viajes no vamos a tener que pagar el aumento de la luz que estaba pidiendo luma a los abonados de la autoridad si esto sigue como va no va el aumento de la luz el gobierno asignó 76 millones de dólares la autoridad de energía eléctrica por el impacto a la economía de la agencia por la pandemia los clientes de luma podrán respirar con un poco de alivio pues el aumento en la tarifa energética que estaba pidiendo el consorcio luma que administra la red de transmisión y distribución de energía eléctrica en la isla ya no será necesario toda vez que según se confirmó en una vista pública del negociado de energía el gobierno destinó una partida millonaria que se usaría para cubrir las pérdidas por los apagones recientes cuyo costo se pretendía pasar a los clientes según afirmó en esta vista el ingeniero josué colón director ejecutivo de la autoridad que todavía está a cargo del sistema de plantas generatrices de energía dijo que el gobierno había destinado a la autoridad de energía eléctrica 76 millones de dólares provenientes de los fondos federales arpa para la mitigación del impacto económico de la pandemia que se usarían para cubrir las pérdidas y de esta forma no se tuviera que subir la tarifa de energía a los clientes cualquier sobra sobrante según aclaró se usaría para mantenimiento de las plantas enhorabuena señoras y señores significa que no va el aumento a los abonados aunque ya nosotros hemos venido pagando estos tres o cuatro meses un aumentito medio disfrazado en la tarifa de la energía eléctrica señoras y señores y por otro lado y ya para finalizar vamos a esta información en peñuelas el dueño del negocio la casa la nueva casa del maestro en peñuelas está pidiendo a la policía que limpien su nombre dice él que se llama wilfredo santiago torres propietario de la nueva parada del maestro en peñuelas hace una semana sube una intervención en su negocio por una supuesta queja de un vecino acude a ustedes para que aclaren el comunicado de prensa que fue emitido por la comandancia de ponce por los daños que ha causado la noticia sumamente errónea que publicaron el 11 de octubre en mi negocio no se incautaron armas de fuego de ninguna índole ni legales ni ilegales la policía no intervino en mi negocio solo hacienda y salud esto ha causado mucho daño al negocio tanto el negocio como a mi persona deseo limpiar mi nombre ya que soy ingeniero de profesión y esa noticia difamatoria sobre mi negocio me está perjudicando en todos los sentidos dijo el ciudadano wilfredo santiago torres dueño de la nueva parada del maestro en peñuelas señoras y señores que no es fácil tan pronto sale una noticia ya el daño está hecho por más que limpien su nombre me parece que ya el ciudadano el comerciante ya tiene el daño sobre sí esperemos que se resuelva todo esto y que se aclare esta situación lo dijo júnior muñiz síguenos suscríbete en nuestra aplicación en nuestro canal de youtube síguenos en todas las redes sociales bajo lo dijo júnior muñiz síguenos 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 a leche a darle compartir darle me gusta gracias por estar con nosotros lo dijo júnior muñiz con el auspicio de café bakery en yaucos 7 8 7 8 5 6 82 89 el desvío número 1 detrás del yaucos tedium en yaucos 8 5 6 22 15 mm auto service en yaucos 7 8 7 2 6 7 31 36 el desvío número 2 carretera 116 en lajas 7 8 7 8 27 84 22 gemelos auto park en cuatro calles yaucos 7 8 7 9 13 0 0 0 0